Antes de comenzar, les recuerdo que solo una fracción de ustedes está suscrita al canal. Estaría increíble que lo hicieran para hacer magia y que crezcamos más. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de Voldemort y sus horrocruxes. Un conocido mago tenebroso, Tom Riddle fue un joven muchacho que comenzó a experimentar con las artes oscuras desde bastante joven. Conforme creció, Tom Riddle, quien digamos no era la persona más capaz de amar, deseaba cada vez más poder, alimentado por el odio que sentía por su linaje y por un mundo que lo rechazó desde el inicio. Dumbledore se encontró por primera vez con Riddle en 1938 en el orfanato de Wool, y en esta visita Dumbledore le dice a Riddle que es un mago. Riddle sabía que era diferente, pero no sabía que era. No tenía ningún sentido de identidad, sin embargo, eso no le impidió atormentar a los demás huérfanos. Conforme pasaron los años, Riddle pasó por muchos cambios. Primero, comenzó a sumergirse más y más en la oscuridad, y luego decidió abandonar su asqueroso nombre Muggle. Desde entonces, usaría un nombre que provocaría terror en el mundo mágico, Voldemort. En este video vamos a ver una parte de la magia tenebrosa de Voldemort que le dio una larga vida. El Orogrux, la más perversa de las invenciones mágicas. Mientras estudiaba en Hogwarts, Tom Riddle se hizo amigo de Horace Sloghorn, su profesor de pociones. Sloghorn tenía una reputación por elegir a unos cuantos favoritos, y Tom, quien tenía una habilidad impresionante y un gran desarrollo en cuanto a la magia, se volvió uno de esos favoritos. Pero esta relación llevó a que Sloghorn revelara información clave sobre los Horrocruxes a Riddle. Un Horrocrux es un objeto en el cual un mago bruja tenebroso coloca un fragmento de su alma. El propósito es alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, la parte verdaderamente siniestra de crear un Horrocrux es que para producir uno, debes asesinar a alguien. Solo hay dos magos que han logrado crear un Horrocrux. El primero fue Herpo el Loco y el segundo, Voldemort, quien logró crear varios. De hecho, Voldemort creó siete. Sin más, vamos a examinar los Horrocruxes y ponerlos en orden de menos a más efectivo, al menos en mi opinión. Esta lista no será en orden de creación. Número 7. La diadema de Rowena Rivenglaw. Rowena Rivenglaw fue una de las fundadoras de Hogwarts y su hija, Elena, la dama gris, fue a quien manipuló Voldemort para poder encontrar la diadema. Elena fue de las primeras generaciones de estudiantes de Hogwarts y comenzó a estudiar mientras su madre, junto a los otros tres fundadores, estaban en el colegio. Sin embargo, a los pocos años de haber comenzado su educación mágica, Elena robó la diadema de su madre creyendo que la haría más poderosa. Aún en conflicto con su madre, Elena murió después de ser apuñalada por el varón sanguinario, pero ella se quedó en Hogwarts como un fantasma. Voldemort usó su talento para la manipulación con Elena y la hizo creer que él entendía su dolor, y eso llevó a que revelara la ubicación de la diadema de su madre, la cual estaba escondida en Albania. Para poder convertir la diadema en un horrocrux, Voldemort mató a alguien desconocido en la región. Después de crear el horrocrux, Voldemort fue a Hogwarts para pedir un puesto en el colegio, y en ese momento escondió la diadema en la sala de los menesteres. ¿Por qué este horrocrux está tan abajo en la lista? Bueno, no tuvo tanto impacto en la historia. Sí, tiene su parte interesante, pero la diadema no mató a nadie ni le provocó locura a ningún personaje, y fue destruida de manera bastante anticlimática por Vincent Crabbe. Y tampoco estaba escondida en un lugar excelente, si me lo preguntan. 6. La Copa de Helga Hufflepuff Nuevamente una fundadora de Hogwarts, su copa fue una de sus posesiones más preciadas, y fue un objetivo de Voldemort debido a su conexión con ella. Voldemort tenía un cierto respeto por estos objetos porque habían pertenecido a poderosos magos y brujas, dice Pottermore. La copa se pasó de generación en generación de Hufflepuff hasta que llegó a Hepzibah Smith. La vieja bruja fue una vez a Borgany Burks, y la recibió un joven empleado, a quien le enseñó sus posesiones más preciadas. Dos días después, Hepzibah estaba muerta, y su elfina doméstica, Hawkey, recordaba haber envenenado a su ama. La copa y guardapelo desaparecieron. Esto, por supuesto, es el punto en el cual Voldemort convirtió la copa en Horrogrux. Mató a Hepzibah al colocarle veneno a su chocolate. La copa fue guardada en la bóveda de Bellatrix Lestrange en Gringotts. La copa estaba bien protegida, pero Gringotts no es quizá el mejor lugar para cosas como ella, ya que es quizá el lugar más obvio en el cual buscaríamos objetos importantes. En términos de ser efectiva, yo diría que la copa de Helga Hufflepuff y la diadema de Rowena están por debajo de los demás. 5. El guardapelo de Slytherin El siguiente Horrogrux del que quiero hablar es este guardapelo que fue creado después de que Voldemort asesinara a un vagabundo muggle. El guardapelo comenzó a circular en el mundo mágico cuando Merope, la madre de Voldemort, lo empeñó debido a su desesperación. Así fue como Hepzibah Smith, la misma bruja que tenía la copa de Helga Hufflepuff, logró poseerlo. Cuando Voldemort mató a Hepzibah, consiguió un 2x1 ya que también encontró el guardapelo. Después de matar a un muggle indefenso, Voldemort escondió el guardapelo en una cueva con todo tipo de encantamientos oscuros, incluido Sinferi. Curiosamente, las defensas de la cueva fueron atravesadas en varias ocasiones, primero por Kreacher y Regulus Black, y luego por Harry y Dumbledore, quienes se llevaron una copia del Horrogrux. El guardapelo, sin embargo, fue un problema para Harry y su equipo, principalmente porque tenían que llevarlo por todos lados y no sabían cómo destruirlo. Afectó principalmente a Ron, quien lo usó más tiempo, y llevó a su separación. Provocó celos e ira en el trío. 4. El diario de Tom Riddle. El diario nos lleva hasta la juventud de Voldemort cuando era estudiante en Hogwarts. Era un diario en blanco, pero nadie sabía que este aparentemente inofensivo objeto era un Horrogrux de Voldemort y que fue creado después de matar a Myrtle Warren, también conocida como Myrtle La Llorona, en 1943. Myrtle pasó sus últimos momentos viendo los ojos del basilisco que había salido de la Cámara de los Secretos de Slytherin. Antes de su caída, Voldemort le dio el diario a Lucius Malfoy para que lo cuidara. Pero, tiempo después, Lucius logró infiltrar el diario en Hogwarts, y ahí provocaría caos. El diario tuvo un profundo impacto en Ginny Weasley, quien usó el diario como, bueno, un diario, y confió en él y le transmitió sus emociones y sentimientos a sus páginas. Ginny me compartió su alma, y era exactamente lo que yo buscaba. Me hacía más y más fuerte con sus miedos más profundos, con sus más oscuros secretos. El diario fue efectivo porque le permitió a Voldemort volverse más fuerte, manipular a Ginny y casi matar a Harry. 3. EL ANILLO DE MARVOLO GUNT El siguiente horrocrux es el anillo de Marvolo Gunt, una herencia de esta misma familia, que por supuesto era del lado de la madre de Voldemort. Voldemort fue un huérfano. Más adelante se obsesionó con su historia familiar, y eso llevó a que fuera a Lil Hangleton, donde conoció a su tío Morfin Gunt, quien usaba el anillo. Voldemort robó el anillo, embrujó a Morfin, y viajó al hogar de su padre, Tom Riddle padre, donde lo mató, y convirtió al anillo en un horrocrux. Este horrocrux fue efectivo porque tuvo un gran impacto en la historia. Verán, cuando Dumbledore lo destruyó, quedó maldito. Y aunque Dumbledore fue asesinado por Snape con Abadakedabra, Dumbledore hubiera muerto de todas formas. 2. NAGINI Ahora tenemos a la compañera serpentina de Voldemort. Una serpiente que alguna vez fue mujer, víctima de una maldición, una maledictus. Se especula que Nagini y Voldemort se conocieron en los bosques de Albania por allá en la década de los 80. En este momento, Nagini ya era una serpiente permanentemente, y Voldemort estaba escondido en su estado sin cuerpo. En este punto, Nagini y Voldemort estaban perdidos en el mundo. Nagini atrapada como una serpiente y con una nueva identidad, y Voldemort recientemente derrotado. Por esta razón, tiene sentido que decidieran hacer equipo. Nagini se volvió clave en el plan y la supervivencia de Voldemort para poder restaurar su cuerpo. Su veneno fue usado como un elixir que le ayudó a sobrevivir. Era uno de los ingredientes principales de la poción que ayudaba a darle fuerza. Nagini también ayudó a Voldemort a cometer varios asesinatos. Uno en particular, el de Bertha Jorkins, selló su vínculo más que nunca. Verán, después de la muerte de Bertha Jorkins, Nagini se convirtió en uno de los horrogruxes de Voldemort. Ella era ahora más que la compañera de Voldemort. Un fragmento del alma del señor tenebroso vivía dentro de ella. Y el caos que desató con su muerte a manos de Levi Longbottom definitivamente la hace acreedor a este lugar en la lista. Era clave para Voldemort, aunque creo que hubiera sido mucho más sensato que hubiera evitado por completo la batalla de Hogwarts. 1. Harry Potter Y sí, Harry no es un horrogrux hecho y derecho, pero tenía un fragmento del alma de Voldemort en su interior. Desde mi punto de vista, Harry fue el mejor horrogrux porque durante mucho tiempo ni siquiera Harry supo que era uno. Para que Voldemort muriera, Harry tendría que morir también. Harry escogió sacrificarse por el bien común, sabiendo que su vida estaba conectada con la de Voldemort. Pero Harry logra volver a la tierra de los vivos, ya que lo único que fue asesinado fue el fragmento del alma de Voldemort en su interior. Debido a lo impredecible de Harry como horrogrux y su transformación inconsciente en uno, Harry era el horrogrux más fuerte que mantenía a Voldemort con vida. Y eso es todo por este video. ¿Están de acuerdo? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. La magia florece solo en almas únicas. Radio Source